Bueno, nosotros ahora nos vamos a ir en directo, lo han visto al comienzo del programa, hasta Callejones del Perchel, porque ya saben, en enero del año pasado, algunos de los vecinos que viven en este inmueble de alquiler comenzaron a recibir cartas de la propietaria, de la empresa propietaria de este inmueble, instándoles a que abandonaran su hogar. Lo que parecía que podía iniciarse como un conflicto que iba a terminar en vía judicial, pues parece que, con buen entendimiento, con acuerdo y con negociación, que al fin y al cabo se trata, pues está propiciando una salida consensuada y, podríamos decir, hasta feliz de estas familias. ¿No es así? José Manuel Blasco, buenos días. Buenos días, Elena, así es. Hoy abandonaba este bloque que está a mi espalda, la única familia que ya residía en él. Además, lo ha hecho, pues como tú decías, feliz ante la situación que le han podido ofrecer. Y es que estamos entre un desahucio que pintaba bastante mal. Hoy nos atiende Paco Gutiérrez, él ha sido uno de los mediadores judiciales, ex sindicalista también de Comisiones Obreras y ex defensor del Ciudadano en Diputación de Málaga. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. 46 familias eran las afectadas. Se ha logrado evitar un conflicto judicial y, sobre todo, un drama social, que estas 46 familias se quedasen en la calle sin ninguna alternativa. ¿Cómo ha sido ese proceso de solucionar el conflicto? Bueno, pues efectivamente había 46 familias. Cuando en noviembre del año 21 tuvimos una asamblea, me llamaron los vecinos, aunque yo estoy ya felizmente jubilado, para que le asesorara a nivel jurídico, a nivel de mediación, la verdad es que nos teníamos lo peor. Nos teníamos lo peor, que es lo que estamos viendo todos los días en los medios de comunicación. Ante ayer, pues en Alcobenda, 40 familias en Madrid, en Alcobenda, han sido desahuciadas forzosamente. En Valencia otro tanto, en casi todos los sitios. Y lo que hablamos con los vecinos, en primer lugar, es que había que tener unidad. Y esa unidad se ha mantenido los vecinos. En segundo lugar, es que había que dar a conocer la situación y el conflicto. Y la verdad es que se ha hecho un trabajo y un apoyo de los medios de comunicación malagueños, y no solamente malagueños, sino a nivel nacional. El Perseal ha sido noticias en informativos a nivel nacional. Y en tercer lugar, forzar a la empresa, en este caso a Dacia Capital, que es el grupo inversor, a sentarse a negociar. Y la verdad es que los tres objetivos se han ido cumpliendo. Y el resultado es que lo que podía haber sido, como bien decías, un conflicto social bastante grande y que afectaba a 46 vecinas y vecinos, que además con una situación económica precaria, muchos de ellos con una ya edad avanzada, con pensiones mínimas, pues se está resolviendo de la mejor manera posible. ¿Cuál ha sido esa solución que se ha aportado? ¿Cuáles son las medidas adoptadas entre la empresa y los vecinos? Pues bien, una vez que ya la empresa se vino a sentarse a negociar y a nombrar un negociador con los vecinos, en este caso con el portavoz de la plataforma de vecinos, que es Enrique, y conmigo y yo mismo, pues bueno, se han adoptado tres tipos de soluciones. Una, la empresa ha ofrecido una serie de indemnizaciones económicas para aquellos vecinos que quisieran coger estas indemnizaciones económicas y que de esa manera, pues poder coger y buscar un alquiler o buscar una vivienda en otro lugar y que ese dinero, pues le sirviera para hacer frente a lo que es el incremento del alquiler, porque lógicamente cualquier alquiler es mucho más caro que lo que estaban pagando aquí. Una segunda alternativa, que ha sido muy importante, ha sido la colaboración de la Junta Andalucía a través de ABRA, de la Agencia de Vivienda de Andalucía, donde tenía una serie de viviendas sociales de segunda ocupación, en la medida en que esto eran familias vulnerables y además estaban todos inscritos en el registro de demandantes de viviendas, pues se han podido ir acoplando, además muy cerca de la zona, en el Perchel Norte, la zona de la Trinidad, se han podido ir acoplando también estos vecinos para tener unas viviendas sociales y en ese proceso es de estar ahora mismo. Y una tercera opción es que algunas familias con una edad avanzada lo que han planteado es que ellos no se quieren ir del barrio y que quieren quedar. Bueno, drásticamente han dicho, nos queremos morir en el barrio que es de toda la vida y con la empresa se ha llegado a un acuerdo de que para estas familias han buscado unas viviendas aquí en la zona del barrio, unas viviendas nuevas, lógicamente, con un alquiler más alto, pero que la empresa se ha comprometido y se ha hecho un documento de un arrendamiento vitalicio, es decir, esta persona podrá mantenerse en esa vivienda que ha alquilado actualmente mientras viva, lo cual, como ella misma dice, la da la vida, lo otro se hubiera muerto si se hubiera tenido que ir de su barrio. Es decir, que en estas tres líneas de solución es como se está viendo el tema, que además yo creo que en Málaga pues estamos abriendo una vía de solución para los dos temas que puede ser copiado a nivel nacional, es decir, aquí afortunadamente pues hemos dado con una empresa que entiende de que más allá de inquilinos y de un documento de contrato, son seres humanos, son personas que tienen sus derechos y que las empresas, pues lo mismo que tienen, un presupuesto para inversión de demolición de los bloques que quieren hacerlo pronto, pagar los proyectos y todos los gastos, pues pueden perfectamente tener también una partida presupuestaria y cuando hay vecinos poder llegar a arreglos económicos que para estos grupos empresariales que hablan de millones de euros, pues tener y a un vecino darle X miles de euros pues resulta que no les resulta o no es ningún problema gordo para ellos y sin embargo pues para los vecinos es una solución fundamental para su vida porque hoy día tener una vivienda es quizás lo más importante tal y como están los precios y al mismo tiempo se evita un conflicto social que hubiera tenido una envergadura bastante potente aquí en Málaga y esto se hace por la vía de la fuerza. Un conflicto social, como dices Paco, que afectaba a 46 familias, casi todas ya se han realojado, pero todavía quedan 12, 8 de renta antigua y 4 de renta actual. ¿Cómo está el caso de estas 12 familias? ¿Cuál es la situación? Pues mira, de las 8 de renta antigua, que son los que tienen más derechos, porque son renta, cuando hablamos renta antigua, son contratos hechos anteriores al Real Decreto Ley 285 llamado Decreto Boyer, conocido como Decreto Boyer y estas familias, por ser renta antigua, tienen derecho de permanecer en su vivienda mientras vivan. ¿Cómo está la situación? La empresa ha hecho también una oferta económica, yo creo que interesante, importante y estas familias están buscando o bien otro lugar para alquilar o en algunos casos, que ya se ha producido también, han cogido la indemnización, han salido de renta antigua y han comprado una vivienda en otro lugar y están encantados. Hay un vecino que además con una situación física bastante mal y la mujer con una incapacidad importante que le impedía bajar las escaleras, porque lógicamente estos bloques al ser tan antiguos no tienen ascensores, pues este vecino se ha comprado una vivienda cerca de donde vive la hija, con ascensor en unas condiciones estupendas. Ya están buscando ya la solución, o sea que la solución la tiene, simplemente buscar la nueva vivienda. Están buscando nueva vivienda. Muchísimas gracias, Paco, por darnos esta información tan amplia. La empresa lo que espera es que estas 12 familias abandonen ya estos 22 bloques en un plazo de dos a tres meses para proceder a su demolición y construir aquí, está previsto, unas 250 viviendas. Pues muchísimas gracias José Manuel Blasco por esa última hora allí en situ desde Callejones del Perchel, donde nos decía nuestro compañero que todavía quedan 12 familias a las que darles a cómodo, pero que está previsto que sea ya cuestión de días, cuestión de semanas. Y nosotros mientras veíamos el directo, comentábamos aquí en mesa de redacción que no estamos acostumbrados a ver estos finales felices tan rápidos y que sea fruto de la negociación, del buen entendimiento entre todas las partes, pues que se consiga dar una salida digna a estas familias, Juan Carlos.